¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Zobardo Sierra, cantante oficial del Mariachi Juvenil, primera clase. Es su homenajeada con mucho cariño para Laura Camila de parte de su mamá, que la quiere con el alma. Así que disfrútalo con el mariachi juvenil, primera clase. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 El aplauso maravilloso Tú eres mi hermano del alma Realmente mi amiga Que en todo camino y con nada Estás siempre tu enemigo Eres mujer, aunque eres alma de mi Aquella que me da su amistad Sin respeto y cariño Acuerdo que juntas pasamos muy duros Y tú lo cambiaste por fuertes Que fueran los bien Todo eso es tu corazón Una casa de poder No me gusta Número en realidad Ferti, bonita, el aplauso para el hombre. Mamita linda, por favor, da la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Me clave, se que es mi reina, no se tira, que mi cara es mi camineta y me da fe. Sea su consejalita, sus dedos, me lo decida, la herida. Soy Peinini, vamos con las palmas, cha, 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 desviéndase. Quiero llenar la besos y de flores, amor de mis amores y de mis alegrías. No necesito que llegue mi desmayo, yo quiero demostrarle mi amor en todos los días. ¡Es Saúl! ¡Suscríbete! Quiero llenar la besos con amor, perfumados de alegría. Corazón es como un olvida, madrecita mía. Corazón es como el sol que agoniza la lejanía. Corazón es como el deseo, dichosa, madre mía. Corazón es como el sol. Y dice, dándoles con cariño. En tu pecho, madrecita, alicia, quédalos frito, cuédolo, en este gran yoso día. Fuerte y bonito el aplauso que se escuche, queremos. Continuamos con ese homenaje que tenemos esperado con Jesús. Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encuentro a las palabras y verso animo prosa Quizás una rosa te lo puede decir Sabes una cosa No sé desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quedo hija hermosa y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Por cuántas estrellas Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Si tú te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Que se escuche ese fuerte y bonito aplauso Gracias a ti Pero no sé si tú te quiero En tu santo te encuentras gustosa y tranquilo tu fiel corazón Estoy feliz en el mundo, estoy adiantado y duro en tu vela Yo te puse un laurel en tu frente, ole, ole, las perlas de reba ¡Vamos con las palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Eh! 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 ¡Almira tu lindos ojos! ¡Vale tu lindos aplausos! ¡Eh! 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 ¿Cuál chabela se llama Camila, hombre? De cariño De cariño se pasa el nombre de la vida Eso sí es cariño Estamos diciendo Camila ¡Ay! ¡Camila! ¡Aliva! 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 ¡Alza de que no hay 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 que hacer! ¡Todos dicen! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay Camila, Camila, Camila! Es el nombre que yo llevo ¡Ah! ¡Vamos con las palmas! ¡Palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Ah! ¡Vayan echándole ojo a uno de los mariachis que se lo vaya a regalar! si se oyen en esto qué dicen 1, 2, 3, Mario Chí primera clase ¡Eh, ah! mira, 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 mira palma, 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 palma 1, 2, 3, Mario Chí primera clase que lo yesletores que lo yesletores que lo yesletores que lo yesletores Quiero ver el pujado, 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 pujado Mi amor, suelte el ramo que usted va a venir a bailar con nosotros Suelte el suelto, lo sueltenos Suelte el ramo Venga para acá Yo sé que usted quiere bailar contigo Venga, 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 venga Manos en la cadera, en la cadera, en la cadera 15, 1, 2, 1, 2, 3, 4 Se le recordó la fiesta de esta noche Y ven una cadera, en la cadera, sentó, 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 sentó Lubspale, despertó, sentó, 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 sentó Ese tiene que hablar, clava, 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 clava Y tu soy suf Persguero Y tu soy sug admission Es un permiso Y tu es su�現arlo Vamos con la palma, 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 arriba, 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 arriba y en mis días y juntos quiero un amor y en mis durmón y te diciendo hey 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 y y ¡Hey,hey! Te voy a guardar de repente ¡A mi está que vale! y en mis días y en mis días y a mi noche sin imbalance y recibir me desierto y en mis sueños y en mis días y los времени y no te digo Si me sigue manoseando me voy a cobrar más Y todos diciendo ¡Haliga! ¡Fueltas a Julio! ¡Haliga! ¡Fueltas a Julio! El aplauso fuerte para el mariachi, Fulio y Primeras Clases los único mariachi, 100% colágeno de la ciudad ¡Ah, bandia con los pies! Clasamos entrega de ese lindo reconomatorio ¡Un marachote! El aplauso para Italia regálenme una bulla ¡Una bulla! De esta manera los dejamos, síganla pasando bueno mi amor ¿cómo se dice? la última es la Z otra, como si pudieran cerveza a ver, otra como si estuvieran pierdo la ronda mi amor, ¿qué canción me gusta ahora? tenemos canciones para que no hay ahora si se fue, se fue a mi madre ¿canto a mi madre? con esa canción la despedimos y despedimos que cantó a la mujer que quiere gozar el dolor que verá su amor sin condición a mi madre querida yo le canto la canción la canción que portaba dentro del corazón madrecita querida es tu amor como el amor de Dios por eso madrecita que vestiría de tu salto las estrellas del cielo brillarán en tu honor el marco de las aves y el orgullo del tiempo se unió a mi voz para decirte madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios que se escuche ese aplauso de esta manera nos va a hacer el marco de las aves y también seguimos en redes sociales con Mariachi Juvenil Primera Clase hasta la próxima ocasión recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase o comunícate al 372-6721 o al 310-595-4908 Primera Clase 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 Primera Clase